Lisa no quiere tener la misma vida de ama de casa de su madre. Después de ir a su antiguo hogar, Lisa ve que Marsh de hecho era una chica con muy buenas calificaciones, cuestionándose en qué momento se había perdido en el camino, decidiendo a deshacerse de todo lo que tiene en la vida con tal de no terminar igual, incluso exigiendo que la cambien de escuela donde Marsh tiene que hacer algo para el director.